Vamos a empezar esta conversación con alguien que se ha preparado para tratar el tema de la ciudad de Santo Domingo. Ha servido por mucho tiempo en el espacio de responsabilidad que maneja estos temas de la ciudad. Me refiero al aspirante alcalde por el Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos honra tu participación. Bueno, gracias Lorena. Encantado de poder compartir con ustedes una mirada sobre los desafíos y sobre las oportunidades que tiene nuestra ciudad. Y yo digo también que la municipalidad es en sentido general respecto al devenir de la República Dominicana. Y hay un gran desafío en el que usted esté enfocado porque obviamente tiene un oponente muy fuerte que tiene muchos años en esa posición en el ayuntamiento. Y bueno, lo vemos preparado, lanzado en las calles. ¿Cómo se siente? O sea, ¿qué tal ha sido la reacción en los distintos lugares que ha visitado? ¿Y cómo va el plan? ¿Qué va a presentar? Mire, por un lado, desde el punto de vista de los sectores sociales, de la capital, del sector empresarial al sector social, yo he sentido realmente una acogida muy calurosa y sobre todo también una apertura a escuchar y a plantear los retos que tiene esta ciudad en cualquiera de sus dimensiones. Y por otro lado, con el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es la organización que tiene que escoger quién le va a representar, como le expliqué la otra ocasión, nosotros organizamos una plataforma. Le hemos estado pidiendo a cada militante del PLD que nos ha querido acompañar en este proceso, que arme un pequeño equipo, un comité de base, como llamamos, de 20 personas, y yo he ingresado eso a una plataforma. Hoy he sobrepasado los 43 mil inscritos en esa plataforma. De hecho, en el mes de agosto, el 13 de agosto, haremos la cuarta evaluación que hemos estado haciendo con todos los equipos que hemos generado a lo largo de la capital. Hoy ya tenemos más inscritos en esa plataforma que los votos que se sacaron para ganar con un 62% en las últimas elecciones internas del partido. Y seguimos avanzando hacia nuestra meta. Y una pregunta, ¿en esa plataforma se inscribe el cabecilla de la plataforma o los 20 que buscan? No, todos. Hay un coordinador, hay unos multiplicadores, y los multiplicadores tienen que colocar los 20. El sistema, que está cruzado con el padrón del partido, rápidamente identifica quiénes son, dónde están, si votó la elección pasada, quiénes están relacionados. Y bueno, todas estas informaciones sirven para conformar una estructura y una estrategia desde el punto de vista de lo interno, de lo electoral. Y además, hemos ido consiguiendo también que una importante cantidad de dirigentes del partido, presidentes de intermedio, líderes que articulan una cantidad de comités de bases, se sientan identificados con la necesidad de que haya un cambio que le permita una mejor relación del partido y la comunidad. Porque en el caso de la capital se da una situación particularmente interesante. Los líderes del PLD son líderes comunitarios, en gran medida. Y realmente, en nuestras comunidades, siempre es sumamente importante un papel activo de una institución como el ayuntamiento para el tema del saneamiento básico, limpieza de pozos sépticos, alumbrado, el tema de la limpieza de cañada, el tema de la construcción del liderazgo comunitario para el trabajo con los jóvenes, en el deporte, en la cultura, la capacitación y el empleo, que es un tema que el ayuntamiento siempre tuvo un rol importante, que se lo cedió casi entero a Infotec, pero que hoy es necesario retomar ese tema. Yo creo que hay un fenómeno social barrial, que uno mira una expresión de un síntoma que es la delincuencia, pero cuando tú vas al barrio, te das cuenta que cualquier papel importante que una institución como el ayuntamiento puede jugar es vital para reestructurar las relaciones en los barrios. Yo estoy diciendo que encuentro en muchos sectores, patrocinando al microtráfico, los torneos deportivos, la piscina en el barrio, la diversión. Los artistas resuelven en los barrios. Entonces, ¿qué pasa? Que la juventud de esos sectores están viendo en esas personas el nuevo liderazgo. Ya no es el sacerdote, no es el pastor de la iglesia, no es el director de la escuela, no es el líder deportivo, el que está conduciendo y estructurando el quehacer del barrio. Y nosotros necesitamos devolver en lo social ese papel a unos nuevos actores. Porque lo que usted menciona es importante. O sea, hay muchas funciones que uno entiende que le corresponden al ayuntamiento y que hemos visto que ha sido cedido a otras instituciones y eso hace que no se tenga control de todo lo que tiene que ver con una solución integral para el problema de los barrios. O sea, ¿hasta qué punto llega el ayuntamiento? Porque lo vemos como que llega como muy poquito. Mira, algo que yo he dicho y es parte de la experiencia, de mi reflexión por el paso por el ayuntamiento. Cuando uno mira la ley, la principal función del ayuntamiento es la gestión del territorio. Pero cuando uno mira en términos prácticos el desenvolvimiento de una ciudad como la de Santo Domingo, que funciona en la mañana, en la tarde y en la noche, y tú miras que la institución que está destinada a gestionar ese territorio con esa característica opera de 8 a 3 de la tarde. O sea, se duerme con las gallinas. Correcto. De lunes a viernes, como operaría cualquier ayuntamiento, digamos, de un pueblo más pequeño, te da cuenta que hay que reformar el ayuntamiento acorde con esta característica urbana del territorio. Entonces, yo he dicho, vamos a dividir la capital en 94 polígonos. Fíjate que la mayoría, digamos, de las municipalidades donde el ayuntamiento es un gobierno más consolidado, incluyendo la policía, todo tiene una manera de tener un control de lo que ocurre en el territorio. Hasta el grado, por ejemplo, que si tú te mudas a cualquiera de esas ciudades, antes de obtener la licencia, sacar una libreta del banco, tienes que ir a buscar el permiso en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento necesita saber quién y dónde, quién se mudó y dónde vive, en qué condiciones, para tener un control de la dinámica de su territorio. Pongamos que nosotros tenemos que dar un paso previo para ir alcanzando un nivel de organización de ese tipo. Pues yo he dicho, ahora que tenemos, fíjense que hasta la fiscalía se ha descentralizado. Tenemos la fiscalía barrial, los cuarteles de la policía han existido hace muchos años, las parroquias, todo el tema de las escuelas. ¿Por qué no tenemos una presencia del ayuntamiento allí como un articulador del territorio? ¿Por qué no generamos una policía municipal que comience a tener una presencia, aunque sea como un promotor educativo y un reforzador de esa nueva autoridad? Y en cada kilómetro cuadrado, porque no es lo mismo un kilómetro cuadrado como el de la zona colonial, como el de Capotillo, o como el de Bellavista, son necesidades diferentes. Pero hay que dejar que los vecinos, con un liderazgo y la presencia del ayuntamiento y las instituciones del gobierno que están allí, se puedan articular. Y el ayuntamiento pueda tener cuatro o cinco tareas urbanas que contribuyan a crear un eje de educación. Y lo he estado diciendo, que aquí en el caso de Santo Domingo, se inició con el metro una nueva cultura que hay que aprovechar, porque en el metro la gente no tira basura, no entra comiendo, no hace grafiti, no hace ruido, pero además, si entra una mujer embarazada o una persona mayor, hombres, le ceden el asiento. Parecen suizos en el metro, son suizos. Entonces uno tiene que preguntar a ver. Eso quiere decir que se puede. Se puede. Se puede. Cuando tú generas la norma y genera la autoridad que está ahí, digamos, representada por el policía del metro, de la OPRES que ha hecho este maravilloso trabajo, entonces ahí ya hay un embrión para la creación de esa cultura ciudadana, una cultura que tiene que estar dirigida hacia la organización y el orden. Domingo, yo quiero que sigamos, porque me pareció interesante, tú entregaste aquí un documento titulado Manifiesto de la Ciudad, que hay unos ejes y unos sub-ejes, y me parece interesante porque los ciudadanos no conocen los alcances de la autoridad de un ayuntamiento, de un alcalde, porque nos hemos acostumbrado solo a exigirle por la basura o por otros temas que no son fundamentales. Es increíble. La basura y los parques es lo que uno entiende que hace el ayuntamiento. Y la verdad es que no, hay muchos temas. Yo quiero empezar por el primer eje, que me parece sumamente importante, impactante y de gran actualidad, el de la seguridad ambiental. Desarrollame esa visión que tú tienes desde el ayuntamiento. ¿Cómo se consigue esa seguridad ambiental desde la ciudad? Mire, es que una ciudad esté estructurada sobre unos servicios ambientales. ¿Agua? El primero es el oxígeno, que parece tan obvio, que a veces lo ignoramos. Y se contamina. A uno se le olvida con un repito. Es un buen punto. Pero ahí está el verde. Por eso, miren que la ciudad tiene que tener una proporción de área verde por ciudadano. Y he dicho que la ciudad de Santo Domingo, que antes generaba esas áreas verdes, cuando era horizontal, hoy que vertical, está perdiendo. Y se ha convertido en un negocio eso. O sea, esas áreas verdes, cedérselas a constructoras para que hagan sus edificaciones, no porque es propio hacerlo, sino porque, bueno... Pero aquí el tema, aquí, si se quiere, hay un cierto empoderamiento de los vecinos de esas áreas verdes. El problema está que cuando tú sustituyes, por ejemplo, una casa, y el patio tiene unos árboles, tú estás cortando esos árboles para sustituirlos por... Es cierto eso. De hecho, ya la ciudad de Santo Domingo tiene un efecto que se llama isla de calor. 2.5 grados por encima de la temperatura normal, porque tú tienes cemento y asfalto, 46% impermeabilizadas, que absorben calor durante el día y lo emanan durante la noche. ¿Cómo se hace en ciudades como la nuestra, que se van verticalizando? Cuando se crea un mecanismo, se llama Fondo Verde, donde los promotores van haciendo un pago, y ese pago sirve para comprar lotes que se dedican a pequeñas plazas en diferentes sectores. Pero con verde, no también de cemento. Con verde, solo de verde. Sí, porque aquí te ponen un busto o te hacen un parque y no de cemento. Fíjense que aquí hay condominios, que los vecinos se han puesto de acuerdo para comprar un solar del lado y hacer un pequeño parquecito y agrandar la cantidad de parqueos. Yo lo he visto, pero en realidad yo lo he visto de parqueo nada más, asfalto. Todavía no me ha tocado, yo espero que sí. Pero he visto la combinación ya de algunos casos. El tema del agua, que es un tema vital. El agua aquí, de dónde proviene el agua del acueducto, fíjense que ahora estamos en medio de una sequía, el 70% de nuestras aguas dependen de la cuenca en Izao. Debe haber una preocupación de la ciudad porque esta cuenca se mantenga reforestada. ¿Y la autoridad de un ayuntamiento llega hasta ahí? El ayuntamiento puede firmar un convenio, por ejemplo, el ayuntamiento de Los Cacaos, que es el ayuntamiento donde están ubicados, que es un municipio pequeñito. Y sin mucho presupuesto. Sin mucho, el ayuntamiento puede contribuir a que el vivero funcione, que la asociación, por ejemplo, de productores de café de esa zona tenga un respaldo que nos garantice el agua nuestra. Porque el ayuntamiento tiene convenio con el ayuntamiento de Madrid, con el de Nueva York, con diversos ayuntamientos. Con el de Los Cacaos sería más fácil. Absolutamente. Y más impactante. No hay que, ciudadanos, por ejemplo, del distrito, en la época de reforestación, viajemos hacia Los Cacaos, a reforestar, a apoyar, porque con pequeña suma de dinero. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, si el ayuntamiento del distrito hace una actividad le reúne 20 millones de pesos a Los Cacaos. Es una suma que tendría un gran impacto, por ejemplo, para los viveros de café en la zona alta. Pero vengamos a un tema todavía más cercano. Mucha de nuestra torre, su agua, depende del subsuelo. Y nosotros, como le hemos dicho, a la vez que abrimos un pozo de agua para la extracción de agua subterránea, generamos otro pozo para la descarga sanitaria. Y, de alguna manera, hemos ido contaminando las aguas del subsuelo. ¿Qué es lo que he ido planteando? He planteado la necesidad de una fiducia, que una empresa que una las telefónicas, la eléctrica, la CAS, y el ayuntamiento y la OPRE. Porque ya hoy, digamos, el equipamiento que tiene el gobierno dominicano con el desarrollo del metro nos permite desarrollar esa infraestructura. De hecho, ya la ciudad tiene cuatro líneas maestras. Tiene una en la Máximo Gómez con la primera línea del metro, una en la Kennedy, una en la Núñez de Cáceres y otra en la Luperón. Solo habría que completar cuatro líneas maestras. Para que la gente entienda, eso es que todo va... Que se unifique. Que se unifique. Toda la cablería eléctrica, telefónica. Sí, para evitar... Lo que está ocurriendo ahora en la zona colonial, con la convención que se está haciendo. Y yo le quiero decir a la gente que hace 527 años, cuando se comenzó a construir la zona colonial, así era que se construía ciudad. Oye eso. Fue posteriormente... Nosotros vamos para atrás. Qué vergüenza. O sea, Cobando era más visionario. Lució más fácil. Wow. Lució más fácil, porque un pozo sale mucho más barato, pero a la postre no calculamos que íbamos a tener, digamos, el desafío que tenemos hoy para el manejo de la ciudad. No ha habido planificación en el crecimiento de la ciudad. Estamos claros. Pero entonces, esa filosofía me parece interesante, es utilizando un modelo de nuestra normativa, novedoso. Se organizarían estas instituciones ahí y aportarían, crearían un fondo, ¿verdad? Claro. Común. Se crearía un fondo. Habría que ver cuánto cuesta el desarrollo de esta infraestructura y se pagaría con la anualidad que tienen que pagar estas instituciones y empresas. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta hoy a las telefónicas poder seguir soterrando su fibra óptica y dar mantenimiento en condiciones casi inapropiadas? Porque si ustedes dan cuenta, ellos ponen hoy una sombrillita, ponen hasta un abanico para que el empleado pueda entrar por un duto que ellos han organizado para ir soterrando. Pero cada institución, cada empresa, no puede pretender hacer su propio duto. Es un desorden. Es un desorden. Es verdad. Hay que hacer un uso eficiente de su suelo. Porque algo que hay que entender, cuando una ciudad crece como la nuestra, que se convierte en una metrópoli, ya no es el espacio de superficie, el espacio aéreo. El espacio subterráneo pasa a jugar un papel importante. A nosotros se nos olvida la importancia del medio ambiente y de cuidarlo y de utilizarlo de la manera propia. Vemos la consecuencia. Y el tema del alcantarillado. Porque aquí cuando llueve, nos convertimos en un océano. Esta ciudad inmediatamente. ¿No es una responsabilidad del ayuntamiento? Claro. Pero es que este sistema vendría... ¿Resolvería eso también? Totalmente. Ah, no, pero eso es maravilloso. Totalmente, porque es que es lo que... Pero ojalá que Roberto te robe la idea y lo empiece ahora. No, pero totalmente... No, porque eso es. De hecho, yo he estado trabajando una propuesta con un equipo técnico que la vamos a someter al gobierno sobre la fiducia. Claro. Si usted le pregunta al ingeniero Diandino Peña, con el cual he conversado este tema, él dice que estamos listos para eso. ¿Has hablado con la telefónica? He hablado con la telefónica. Y te dicen también que... Yo creo que es que es costo eficiente. La eléctrica, por ejemplo, Bichara hizo un acuerdo con Diandino, firmaron un acuerdo para proceder. Sabemos que el sector eléctrico, por un tema de la disponibilidad de recursos, pero a la postre ellos tienen que estar... Cada año el país hace préstamo para mejorar su línea de transmisión y la conducción de energía. Y en lo eléctrico tiene un beneficio, el robo de la luz. Claro, de los cables y todo eso. Sería maravilloso. No, pero eso hay que empezar. Y además es costo eficiente porque estamos haciendo un solo esfuerzo, no esfuerzos separados de una misma acción. Entonces, ganan todos. Y además que es una realidad. Lo del cambio climático, el hecho mismo de que los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, vaya a anunciar un plan de esa magnitud. Va a ser una revolución. Va a ser revolucionario. Un país como la República Dominicana, que tenemos consecuencias en diversos campos, pero en especial alrededor del agua, nosotros tenemos que estratégicamente situarnos para tomar medidas y defender nuestras aguas subterráneas. Por eso también la proporción de no impermeabilizar todo el área de la capital del modo que nuestras aguas subterráneas también encuentren la forma de alimentarse, los acuíferos. Porque si impermeabilizamos todo, ¿cómo le vamos a la vida? Es una ciudad que se ha construido a lo loco. Se ha construido a lo loco. Es una expresión de lo que es el país. Definitivamente. Ahí me llama muchísimo la atención el tema de la parte educativa. O sea, no somos conscientes de la importancia del medio ambiente y de cuidarlo. Pero también no sabemos cómo hacerlo. O sea, no sabemos las necesidades ni cómo lograr las metas. Entonces, ¿qué planes ustedes tienen para lograr que las personas seamos conscientes y actuemos acorde con las necesidades? Mira algo que ocurre. Si tú tomas el libro, el texto del cuarto de primaria, te vas a encontrar que a los niños lo están enseñando respecto al manejo de la basura, el reciclaje. Ahí hay un capítulo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando la escuela comienza a separar estos materiales, el camión va del ayuntamiento y se los recoge todos juntos. Entonces, la gente tiene la impresión de que está haciendo un esfuerzo fallido. En vano. Entonces, el ayuntamiento tiene que adaptarse a entender que aquí hay dos oportunidades. Contribuir a crear una empresa, una industria local, con estos materiales reciclados. Y por el otro, hay un factor de carácter educativo. Cuando yo hablo del regente, ubicado en el kilómetro cuadrado, combinado con los actores sociales de ese territorio, hablo para emprender una labor de educación que puede comenzar en las propias escuelas y colegios de la zona, pero lo puede extender a los colmadones, a las empresas. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre en la avenida Duarte. En la avenida Duarte, tú tienes un grupo de tiendas que tienen una maquinita para compactar su plástico y papel y cartón y lo entregan compactado. Y otro grupo de esa misma tienda agarran todo su plástico y lo sacan a la calle. Y en medio de la calle de la avenida Duarte, usted se encuentra que a eso le ponen una cáscara de plátano encima y aquello se ve una colección de vertederos. ¿Pero por qué? Porque el ayuntamiento lo permite. O por ejemplo, aquí hay unos colmadones que viernes y sábado te reciben entre 3.000 y 5.000 usuarios. Muy bien, su fiesta. Pero tú pasas a las 9 de la mañana por esos lugares y está todo aquel plástico regado. Gente que se ganó 150.000 pesos en la noche, no le pagó a un empleado o no pagó a unos empleados 5.000 o 7.000 pesos. Como dirían, son unos come solo. No le dieron la oportunidad No lo digas. Sí, pero no lo digo para nosotros. No le dieron la oportunidad a un par de personas en el barrio que limpiaran aquello inclusive que lo clasificaran para venderlo más adelante. Ahora, el ayuntamiento tiene que tomar un papel de organización en esto porque ese es el rol. No basta con que la gente esté informado. Tiene que haber una estructura. Pero hay otro elemento además de ese reorganizativo y es el uso de la tecnología. En el mundo de hoy sabemos que la basura no es un desperdicio, que es riqueza. ¿Cuándo vamos a convertir esos depósitos de basura como duquesa en plantas industriales de reciclaje de basura, de aprovechamiento de la basura para elementos de materia prima en el uso industrial, para generar energía? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Porque todos ya lo sabemos cómo se hace. Mira, porque falta un paso que hay que dar. Nosotros tenemos que hacer un... Por ejemplo, nosotros pagamos la recolección y el transporte igual que la ciudad de Nueva York. 42 dólares paga la ciudad de Santo Domingo. Por ahí anda... Nueva York anda entre 40 y 60 dólares. Depende hasta qué lugar se traslade, porque son distancias, etc. Pero nosotros tenemos la misma tabla de cálculo para ese pago. Ahora, ¿dónde está el problema nuestro? En el destino final. ¿Cuánto nosotros pagamos en duquesa? Promedio, 2 dólares y medio. ¿Cuánto se paga en Estados Unidos? De 36 dólares hasta 100 dólares. Porque para establecer una planta para el repago se requiere, además, por ejemplo, de la venta de los materiales y de la energía, el pago que hacen las municipalidades por el depósito de la basura en ese lugar. Entonces, es un tema en el que hemos estado trabajando pero que se requiere dar un paso para colocarle flujo financiero al destino final. Entonces, esto es vital por el tema de la seguridad ambiental de una ciudad. No basta con que recojamos la basura aquí, le encontramos debajo de la cama como diría mi madre, sino que tenemos que depositar apropiadamente y eso tiene un costo. El ayuntamiento tiene que liderar ese proceso y tenemos que ponernos de acuerdo. Claro. Es como los servicios públicos. Usted me dice cementerios y mercados. El sector privado. Todos los cementerios aquí. No, no, una indignidad pero el cementerio y los cementerios privados. Perfecto. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que los ciudadanos están dispuestos a hacer una contribución para tener un lugar digno. Y a eso iba el último comentario porque nosotros somos muy cómodos, nos recostamos mucho del Estado, pero como empresarios también pudiéramos enfocarnos hacia la conciencia social y emprender ideas que sean buenas para la ciudadanía y que al mismo tiempo yo gane dinero. Entonces, nosotros no vamos cuando emprendemos un negocio no vamos de acorde a esa necesidad del país. Pensamos muy individual y yo entiendo que hay una oportunidad. Pero esa es parte de lo que tenemos que liderar en esta etapa. Fíjate que quizás por ser una sociedad que se ha ido transformando de lo rural al urbano que no ganamos ese nivel como que nos sorprendió todo este desarrollo urbano y nosotros no... Sí, fíjate que nosotros estamos conectados en lo tecnológico con esas otras ciudades y sociedades. Sin embargo, por ejemplo, una muestra del metro de que podemos cuando realmente hacemos la tarea completa logramos el efecto. Ahora, ya no es posible en los sobrecostes que tiene manejar una metrópoli sin herramientas de organización, sin educación, sin sanción, sin tener una gestión del ayuntamiento apropiada en el territorio para el control urbanístico, sin generar un régimen de consecuencias, sin revisar los modelos de servicio público en los que hay que integrar el alumbrado. Nosotros tenemos que tener una ciudad alumbrada porque esta es una ciudad de uso de 24 horas. Tú me dices, no hay luz porque hay un apagón, bien, pero no hay luz porque no hay lámpara en un lugar donde hay 3 mil personas como el Albert Thomas. No se corresponde. Sobre todo porque la tecnología ha abaratado los costos. Es como algo que está ocurriendo que alguien me lo señalaba. Miren la cámara de seguridad. Cualquier edificio, cualquier colmado tiene ya una cámara de seguridad. Si alineáramos en el territorio con el 911 estas cámaras y el propio ayuntamiento es parte de esa gestión, nosotros incrementamos el perímetro tecnológico de nosotros darle seguimiento y crear mejor seguridad en el que tenemos que ponernos de acuerdo porque hay momentos que los vecinos se han puesto de acuerdo en una barriera y ellos han salido a vigilar para poderse proteger. Entonces aquí tenemos que alinearnos como autoridad para trabajar en otra dirección, pero para eso el ayuntamiento tiene que estar en el territorio y tiene que entender que tiene una responsabilidad de coordinación y liderazgo de gestión en el territorio. Bueno, pues nada, le estaremos dando seguimiento a todos esos planes. Muy amplia. Sí, muy interesante, debo reconocerlo. Me gusta mucho. Novedosa, te deseamos toda la suerte. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.